Bueno, otra paradita en un arroyito para ver que están pescando, no vamos a joder. Están pescando, no nos vamos a joder. No nos vamos a joder. Ahí se empieza a sentir el viento, que salgo afuera y nos da el viento otra vez. Pero ya estamos cerca, así que nos vamos yendo para el club, a tomar unos mates, una duchita de agua acá adentro. Vienen las olitas como pegan afuera. ¿Ven lo que está adentro? Al abrigo. Como las plantas, los juncos, todos protegen en la orilla. Bueno, miren, otro videito cortito, que tira y pegue. Estamos a la altura de Bar Isidro. Bar Isidro y Catalejo. Acá no me venía el nombre. Vamos a dar la vuelta. Vamos a enfocar un poco. Allá está Bar Isidro y Catalejo. No sé si no está la Sprinter, la camioneta de mi vecino, la rodante. Gente, chau, chau. Último videito. Nos vamos.